No le gusta mantenerse en casa No le importa si algo le pasa Lo rico que ella pinta es el licor Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Ruf, ruf, ruf Ciego pa' la calle se pone Sale con familia y se Llega en ella casa en la vecina Siempre trae un trago en la mano Suba en la casilla, se la pasa Llega casi sigue tomando Ruf, se despierta ella por la mañana No quiere salir ni de la cama Con un dolor de cabeza que no aguanta Ruf, vuelve cada vez que haya la cama Solo París se desparranda Su familia no sabe ni dónde andar Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Ruf, ruf Ciego pa' la calle se pone Ruf, ruf Sale con tu amiga y se Ruf, ruf Deja al niño que está en la vecina Ruf, ruf, ruf Ruf, ruf Siempre trae un trago en la mano Ruf, ruf Solo en la casilla se la pasa Ruf, ruf Llega casi sigue tomando Ruf, ruf, ruf Realmente yo no sé quiénes pasa Deja a tus niños Esa se pasa Con el coré y ese El rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Ruf, ruf Ciego pa' la calle se pone Ruf, ruf Sale con tu amiga y se Ruf, ruf El cariño presa en la vecina Ruf, ruf Siempre trae un trago en la mano Ruf, ruf Solo en la casilla se la pasa Ruf, ruf Llega casi sigue tomando Ruf, ruf Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Le gusta el rum con limón Le gusta el vino y el patrón Le gusta el whisky de a montón Mi champañado periós Le gusta el rum con limón Le gusta el rum con limón Le gusta el rum con limón